Y en la solea de mis noches y luna Busco los luceros de tus ojos verdes Y como una loca repito tu nombre Porque tengo miedo de tanto creerte Tengo que ir a buscar la vida Con la truja de tu creación Soy esta hoja caída Que a nadie da compasión Mi pelo negro, mi pelo Pa' que lo quiero ser raro Si ya no tengo el consuelo De la slea de tus manos Déjate de ser el mar No, de que me pueden servir Si me atormentan la vaina Porque no jodes de parir Y ese ídolo que me muestra Y es una truja de pásico Martí con tus ojos verdes Ay, tu roveta verde Y es una truja de pásico André, tu roveta verde ¡Gracias!